Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a tratar un temita que es bastante cotidiano. Todos vivimos en un mundo de estrés, en un mundo, una vida apurada, donde no los levantamos temprano, que hay que apurar rápido si tenemos chicos para llevarlos a la escuela, o si tenemos que ir al trabajo, que hacer el almuerzo. Pero bueno, el estrés va a ser algo innato, que ya tenemos presente en nuestra cotidianidad, eso no lo podemos dejar de lado. Pero como ese estrés afecta la alimentación, eso sí va a ser importante. Y normalmente, o las personas en consulta siempre dicen, bueno, es que no tengo tiempo de almorzar, en el trabajo solamente tengo 15 minutos, y a veces los tengo ocupados, y cuando me doy cuenta son dos horas y no he almorzado. Todas las circunstancias negativas a nivel laboral, a nivel familiar, o a nivel estilo de vida, pues no las podemos como quitar del todo, pero sí podemos hacer pequeños cambios en nuestros hábitos alimenticios, o en nuestro estilo de vida, que nos hagan mejorar la salud. Se sabe que todo este estrés viene y hace cambios en lo que es el apetito y el hambre, que son aspectos diferentes. ¿Qué es el hambre? Bueno, el hambre es cuando sentimos esa sensación a nivel estomacual, cuando ya el cuerpo, ese huequito en el estómago, como decimos nosotros, cuando ya el cuerpo necesita nutrientes, eso es hambre. Apetito es cuando tenemos ganas de comer algo, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque este estrés, o este estilo de vida estresante que tenemos, hace que siempre sintamos apetito hacia algo muy salado, hacia algún alimento dulce, hacia un helado, hacia ciertas cosas. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces damos pie a ese apetito, pero no al hambre. Entonces, el apetito hace que comamos alimentos no adecuados y no nos alimentamos o no tenemos suficientes nutrientes, que sí hacemos cuando nos alimentamos bien. Ahora bien, ¿qué trastornos digestivos hacen o generan el estrés? Son una infinidad, voy a mencionar como los más comunes, indigestiones, úlceras, en algunas ocasiones, así que las personas aumenten o bajen de peso de manera sin respuesta alguna, un síndrome de intestino irritable, úlceras, duodenales, cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, bueno, son muchísimas, muchísimas las consecuencias que traerían, pues el hecho de no llevar una adecuada alimentación y solamente llevar un estilo de vida saludable. Entonces, uno de los pequeños tips que voy a brindar para mejorar estas condiciones, sería, bueno, primero, realizar los tiempos de comida, siempre, siempre, así yo esté muy ocupada, sacar el tiempo para realizar los cinco tiempos de comida. Luego, desayunar todos los días, un desayuno nutritivo y adecuado. Además, podemos hacer, quitar hábitos nocivos, excesivo consumo de alcohol, excesiva cantidad de cigarrillos que se fuman al día, ¿verdad? Disminuir y quitar esos hábitos inadecuados, dormir suficientemente, mejora de manera importante la absorción y la digestión de los alimentos, por lo menos las condiciones de salud. Recordémonos que el estado de estrés es un estado patológico, un estado que hace que nuestro cuerpo esté mal y tras de eso no comemos, aumentamos ese estrés endógeno. Entonces, todo lo que sea mejorar hábitos alimenticios, hacer tiempos de comida, realizar ejercicios, quitar hábitos inadecuados, va a hacer que esos síntomas se disminuyen de manera importante y podemos disminuir esas patologías que traen y desencadenan, pues un adecuado estilo de vida, junto con estrés y junto con una mala alimentación. Eso solo son apenas unos pequeños tips que les puedo brindar. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. ¡Gracias!